¡Suscríbete al canal! 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 Se estremecieron los chocos, se enjambraron las colmenas. Los procuradores tornan poderosos a sus tierras, que antes partir juraron que nunca al servicio dieran. Mas el que manda acostumbra a sobornar las conciencias, de los que el pueblo le envía portador de sus protestas. Pero no hay traición que pueda por mucho tiempo secretar, de la traición de los suyos los castellanos se enteran. Continuamos con nuestro querido alcalde, Adolfo López Ramiro. El sitio de Segovia y la quema de Medina. En Segovia al enterarse los vecinos se concentran. Es Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga. Ya en Zamora, mientras tanto, tienen jefe a la cabeza. Se llama Antonio de Acuña y es obispo de la iglesia. Igual acontece en Toro, Ávila, León y Cuenca. De Soria y Guadalajara las mismas noticias llegan. En Alcalá y en Madrid ya no manda la realeza. Alicante y Salamanca se suman a la revuelta. Y por todas las ciudades alegres campanas suenan, convocando a los vecinos para formar asamblea. Ya Adriano ha convocado el Consejo de Regencia y precipita a sus tropas a reprimir la revuelta. Ronquillo, el pesquisidor, hasta mil jinetes lleva. Los segovianos se arman y sosegados esperan. Ya puede quedar Ronquillo a la orilla del Eresma. Que Segovia no se rinde, Segovia no se doblega. Un día se ve en los montes moverse una polvareda. Segovianos, Segovianos, somos gente comunera. Venimos desde Madrid. Juan de Zapata en cabeza. Segovianos, Segovianos, abridnos todas las puertas. Somos hombres de Toledo con padilla a la cabeza. Maldonado Pimentel con sus almantinos llega, después de haber expulsado los nobles de sus haciendas. Ronquillo levanta el sitio. Segovia guardó en Tereza. Que alborozo por las calles los pendones se despliegan. Morados pendones viejos, violados por tanta espera. Adriano se consulta en consejo de regencia. Por vencer los segovianos no sabe lo que no diera. Hacia Medina del Campo vuelve sus ojos de presa. Que es Medina la sazón, una ciudad artillera. Mas los vecinos reunidos deciden negar las piezas. Los soldados del consejo de la ciudad se apoderan. Y derramando alquitrán, prenden fuego con sus teas. De poco Susania vale al consejo de regencia que entran en comunidad Úbeda, Burgos, Palencia, Valladolid, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Baeza, Sevilla, Toro, Jaén, Cáceres, León y Cuenca. El pueblo se da a sus jefes, expulsa a los que le dieran y subiéndose a los montes comunica por hogueras. Castilla se pertenece a nadie perteneciera, mensajeros afanosos se expanden por la meseta. Y en la razón de los otros nuevas razones se encuentran. Ya cunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, comuna de ser la tierra. Que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Aplausos 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 Romance de la Reina Juana Aplausos Una mañana de agosto, los capitares del pueblo, al frente de sus mesnadas, Aplausos 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 Gracias. 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 A continuación, Virginia, concejala del Ayuntamiento, seguirá con la maraca. Tras haberse concertado, Padilla y sus caballeros se dirigen a Palacio, que sirve a Juana de Encierro. Nada os han dicho, señora, de la invasión de extranjeros, ni del pechar implacable que han convertido en saqueo. Castilla tan presa estaba como vos en vuestro encierro. La reina nombra a Padilla, general de sus ejércitos, y le pide que la Junta se convierta en su gobierno. Cuangozosos abandonan a Juana los comuneros. Se aferran a Reina Loca por no asirse a rey cuerdo. Loca estuviera la reina para juntarse a su pueblo. A continuación, monitoras y alumnos de prácticas del centro seguirán en esta maratón. Ana y Ana. Sexta unidad, Ley de Tordesillas. Ley de Tordesillas. En Tordesillas convocan la Santa Junta del Reino. Las ciudades hermanadas envían los mensajeros que en la Junta representen los que acudir no pudieron. De Ávila llega un pelaire. De Burgos, un cerrajero. De Palencia, un aguacil. Se ha traído su consenso. A Salamanca se le escucha, por la voz de un pellejero. Por Medina, un tundidor. Y por León, un herrero. De todos oficios salen los que bregar por el pueblo. En Tordesillas promulgan una ley de mucho aliento. Que en el futuro a los grandes se les quite del gobierno. Que no guarden fortalezas. Que no cuenten con guerreros. Que tiranías pasadas no puedan volver con ellos. Que cuadrillas y parroquias ejecuten lo dispuesto. Que los vecinos se acerquen para prestar juramento. La lucha larga ha de ser por la libertad del reino. Que no fuera libertad la que los reyes le dieron. Que libertad concedida no es libertad, sino fuero. Igualdad en el pechar para el futuro queremos. Que se den mejores tratos a los indios de este reino. Que nada se dé a los jueces si vienes ahí en un pleito. Y se libere a la reina de su vivir en encierro. Unidad séptima. Carlos I condena a los comuneros. El otoño va avanzando y las jornadas abrevian. Adriano y su consejo han declarado la guerra. Los días ya son más cortos. Las noches ya son más luengas. Los surcos ya removidos están esperando siembra. Para lograr distinguirse hombres de la misma tierra. Se cosen cruz blanca al pecho los que van por la realeza. Cruz roja de rebeldía es la insignia comunera. El 16 de febrero en Burgos de madrugada. Entre faroles y cirios un cadalso se levanta. Varios frailes atraviesan la vecindad congregada. Suenan trompas y tambores. La voz de un pregón se alza. Que sepan todos los pueblos de los mis reinos de España. Que en uso de mi poder al que nadie menoscaba. Más absoluto y real que antes de que estallara la rebelión de que sufren las ciudades castellanas. Condeno sin enjuiciarles y con sentencia inmediata. 249 comuneros de más talla. A morir si son seglares. Y si clérigos que salgan de los conventos e iglesias perdiendo cuanto les valga. Firmado en Worms vuestro rey Carlos I de España. Al acabarse el pregón mis murmullos se levantan. ¡Viva Padilla! Alguien grita. Nadie su voz sofocara. Que amapó la comunera en todo el trigal se ampara. María y Víctor, alumnos de prácticas, continuarán. El Obispo Acuña. Muy pronto en Valladolid de lo de Burgos se habla. Se enfurecen los vecinos y se van hacia la plaza. Traidores y criminales contra nosotros batallan. Qué grandes crímenes fueron el que a Medina encendiaran. El asalto a Tordesillas que a sus vecinos mataban. Por haber dado a la Junta cuanto tenían en casa. En los atros y en los claustros los campesinos verán al obispo de Zamora a caballo predicar. Tened palios y manteles y en su interior arrojad custodias, follas, patenas y vasos de consagrar. La iglesia cuanto más pobre más a Dios se acercará. El oro de los altares es agua sin alumbrar. Llevándoselo a la Junta al pueblo le brotará. Aplausos. 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 Gracias. Las tropas enemigas están cerca del lugar. Los hombres de todas partes acuden a pelear. Padilla dice a sus hombres que no se puede esperar, que hasta la comunera toro se tienen que retirar. Antes de partir, Padilla se retira a pensar y escribe en un papel. Mañana vamos a luchar, aunque quedemos poquitos, hasta el fin se peleará. Que nunca nos diga nadie que nos echamos atrás. Si la suerte nos fallara, el valor no ha de falta. Y envía a los comuneros por los barrancos bajar. Como no hay luna en el cielo, no se tiene que ocultar. Amar un salado de las penas, trabajo les cuesta andar. Se golpea la lluvia, casi no pueden mirar. En Peñaflor les han dicho que Padilla se les va. Dos mil quinientos jinetes han de lograr alcanzar. Ocho mil soldados más, valientes en su lucha. El soldado estará. Padilla es perseguido, Padilla detendrá. Y decide que redoblen los tambores, las banderas desplegadas. Que no piense el enemigo, que no vamos a pelear. Buscando un lugar adecuado donde poder pelear. En Vega de Valde Tronco quiere batalla librar. Mas el destino le obliga a que espere en Villalar. Y ahora Begoña Hernández Bruta, asesora del CEPIE de Valladolid, continuará. Rebelión Castellana En Castillas, mientras tanto, rodecieron las laderas, se estremecieron los chopos, se enjambraron las colmenas. Los procuradores tornan poderosos a sus tierras, que antes partir curaron que nunca al servicio dieran. Mas el que manda acostumbra a sobornar las conciencias, de los que el pueblo le envía portador de sus protestas. Pero no hay traición que pueda por mucho tiempo secretar. De la traición de los suyos, los castellanos se enteran. Continuamos con nuestro querido alcalde, Adolfo López Ramiro. El sitio de Segovia y la quema de Medina. En Segovia, al enterarse, los vecinos se concentran. Es Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga. Ya en Zamora, mientras tanto, tienen jefe a la cabeza. Se llama Antonio de Acuña y es obispo de la iglesia. Igual acontece en Toro, Ávila, León y Cuenca. De Soria y Guadalajara, las mismas noticias llegan. En Alcalá y en Madrid, ya no manda la realeza. Alicante y Salamanca se suman a la revuelta. Y por todas las ciudades, alegres campanas suenan, convocando a los vecinos para formar asamblea. Ya Adriano ha convocado el Consejo de Regencia y precipita a sus tropas a reprimir la revuelta. Ronquillo, el pesquisidor, hasta mil jinetes lleva. Los segovianos se arman y sosegados esperan. Ya puede quedar Ronquillo a la orilla del Eresma. Que Segovia no se rinde, Segovia no se doblega. Un día se ve en los montes moverse una polvareda. Segovianos, Segovianos, somos gente comunera. Venimos desde Madrid. Juan de Zapata en cabeza. Segovianos, Segovianos, abridnos todas las puertas. Somos hombres de Toledo con padilla a la cabeza. Maldonado Pimentel con sus almantinos llega, después de haber expulsado los nobles de sus haciendas. Ronquillo levanta el sitio. Segovia guardó en Tereza. Que al borozo por las calles los pendones se despliegan. Morados pendones viejos, violados por tanta espera. Adriano se consulta en Consejo de Regencia por vencer los segovianos no sabe lo que no diera. Hacia Medina del Campo vuelve sus ojos de presa, que es Medina la sazón, una ciudad artillera. Más los vecinos reunidos, deciden negar las piezas, los soldados del Consejo de la ciudad se apoderan y derramando alquitrán prenden fuego con sus teas. De poco Susania vale al Consejo de Regencia, que entran en comunidad Úbeda, Burgos, Palencia, Valladolid, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Baeza, Sevilla, Toro, Jaén, Cáceres, León y Cuenca. El pueblo se da a sus jefes, expulsa a los que le dieran y subiéndose a los montes comunica por hogueras. Castilla se pertenece a nadie perteneciera, mensajeros afanosos se expanden por la meseta. Y en la razón de los otros nuevas razones se encuentran. Ya cunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, comuna de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Romance de la Reina Juana Una mañana de agosto, los capitales del pueblo, al frente de sus mesnadas, se alejan, se alejan, se alejan, se alejan, se alejan, se alejan y se acorren, con los llanos y los besos. Los que manejan, se alejan, se alejan, se alejan, se alejan y se alejan. Las que vienen de los pozos, tosan, buscan a los viejos, aburren de todas partes, de nuestra vida viejos, que a los que han medido, se detienen en silencio. Quedan de pie solo muros, fascinados por el fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tras haberse concertado, Padilla y sus caballeros se dirigen a Palacio, que sirve a Juana de encierro. Nada se han dicho, señora, de la invasión de extranjeros, ni del pechar implacable que han convertido en saqueo. Castilla tan presa estaba, como vos en vuestro encierro. La reina nombra a Padilla, general de sus ejércitos, y le pide que la Junta se convierta en su gobierno. Cuando Zosos abandonan a Juana los comuneros, se aferran a reina loca, por más irse a rey cuerdo. Loca estuviera la reina, para juntarse a su pueblo. A continuación, monitoras y alumnos de prácticas del centro seguirán en esta maratón. Ana y Ana. Sexta unidad. Ley de Tordesillas. Ley de Tordesillas. En Tordesillas convocan la Santa Junta del Reino. Las ciudades hermanadas envían los mensajeros que en la Junta representen los que acudir no pudieron. De Ávila llega un Pelaire, de Burgos un Cerrajero, de Palencia un Aguacil. Se ha traído su consenso. A Salamanca se le escucha por la voz de un pellejero, por Medina un tundidor y por León un herrero. De todos oficios salen los que bregan por el pueblo. En Tordesillas promulgan una ley de mucho aliento. Que en el futuro a los grandes se les quite del gobierno. Que no guarden fortalezas, que no cuenten con guerreros, que tiranías pasadas no puedan volver con ellos. Que cuadrillas y parroquias ejecuten lo dispuesto. Que los vecinos se acerquen para prestar juramento. La lucha larga ha de ser por la libertad del reino. Que no fuera libertad la que los reyes le dieron. Que libertad concedida no es libertad, sino fuero. Igualdad en el pechar, para el futuro queremos. Que se den mejores tratos a los indios de este reino. Que nada se dé a los jueces si vienes ahí en un pleito y se libere a la reina de su vivir en encierro. Unidad séptima. Carlos I condena a los comuneros. El otoño va avanzando y las jornadas abrevian. Adriano y su consejo han declarado la guerra. Los días ya son más cortos, las noches ya son más luengas. Los surcos ya removidos están esperando siembra. Para lograr distinguirse hombres de la misma tierra, se cosen cruz blanca al pecho los que van por la realeza. Cruz roja de rebeldía es la insignia comunera. El 16 de febrero, en Burgos de madrugada, entre faroles y cirios, un cadalso se levanta. Varios frailes atraviesan la vecindad congregada. Suenan trompas y tambores. La voz de un pregón se alza. Que sepan todos los pueblos de los mis reinos de España, que en uso de mi poder, al que nadie menoscaba, más absoluto y real que antes de que estallara la rebelión de que sufren las ciudades castellanas, condeno sin enjuiciarles y con sentencia inmediata, 249 comuneros de más talla, a morir si son seglares, y si clérigos que salgan de los conventos e iglesias, perdiendo cuanto les valga. Firmado en Worms, vuestro rey Carlos I de España. Al acabarse el pregón, mis murmullos se levantan. ¡Viva Padilla! Alguien grita. Nadie su voz sofocara. Que amapó la comunera en todo el trigal se ampara. Mario y Víctor, alumnos de prácticas, continuarán. El Obispo Acuña. Muy pronto en Valladolid, de lo de Burgos se habla, se enfurecen los vecinos y se van hacia la plaza. Traidores y criminales, contra nosotros batallan. Qué grandes crímenes fueron, el que a medida incendiaran. Y el asalto a Tordesillas, que a sus vecinos mataban, por haber dado a la Junta cuanto tenían en casa. En los atros y en los claustros, los campesinos verán al Obispo de Zamora a caballo predicar. Tened palrios y manteles, y en su interior arrojad custodias, follas, patenas y vasos de consagrar. La iglesia cuanto más pobre, más a Dios se acercará. El oro de los altares es agua sin alumbrar. Llevándoselo a la Junta, al pueblo le brotará. Gracias. 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 Gracias el banco. En este poema titula Dentro de Lobatón, vemos a los comuneros, al mando de Padilla, que siguen luchando con valencia y coraje por la libertad. Estos ansiosos de libertad les llevarán a pelear hasta el final. En Torrobatón, Padilla se cansa de esperar. Las tropas enemigas están cerca del lugar. Los hombres de todas partes acuden a pelear. Padilla dice a sus hombres que no se puede esperar. Que hacia la comunidad toro se tienen que retirar. Antes de partir, Padilla se retira a pensar. Y escriben un papel. Mañana vamos a duchar. Aunque quedemos poquitos, hasta el fin se peleará. Que nunca nos diga nadie que nos echamos atrás. Si la suerte nos fallara, el valor no ha de falta. Y enviar a los comuneros por los barangos a bajar. Como no hay luna en el cielo, no se tienen que ocultar. Amar no encerra de las penas. Trabajo les cuesta andar. Cuando golpea la lluvia, casi no pueden mirar. En Peñaflor les han dicho que Padilla se les va. Dos mil quinientos jinetes han de lograr alcanzar. Ocho mil soldados más. Valientes en su lucha. El soldado estarán. Padilla está perseguido. Padilla decidirá. Y decide que redoblen los tambores. Las banderas desplegar. Que no piense el enemigo, que no vamos a pelear. Buscando un lugar adecuado donde poder pelear. En Vega de Val de Tronco quiere batalla librada. Mas el destino le obliga a que espere en Villanar. Aplausos. Somos los niños de primero. Vamos a recitar la batalla de Villalá. Ya oculto en el horizonte ya aparece Villalá. Los soldados comuneros sabemos que lo va a pagar. Van corriendo por las eras hasta las casas llegar. Instalando y las piezas comienzan a disparar. Ya llegan los imperiales, encima los tienen ya. Ya presan a abandonar, ya comienza a abandonar. Padilla picando espuelas, lanza al aire libertad. Poco a poco caen sus hombres heridos o muertos ya. A Juan Bravo espada en puños que acaban de apresar. Poco a poco caen sus hombres heridos o muertos ya. A noche de allá en los campos solo se oye el gritar de comuneros heridos que acaban de rematar. No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia. Juan de Padilla y Juan Bravo que paguen con sus cabezas. Y Francisco Maldonado por vida queda en la celda. Mas las tropas le reclaman de un maldonado cabeza. Y a Francisco Maldonado le arrancarán en oferta. Gracias. Gracias. Aplausos. A continuación, Esther, jefe de estudios del instituto, nos leerá el siguiente poema. Décima unidad. Muerte de Padilla, Bravo y Maldonado. Apunta ya el nuevo día tras sacarles de sus celdas los imperiales dos mulas de negro luto en Jaezal. Juan de Padilla y Juan Bravo han de cabalgar en ellas. Un pregonero abre el paso gritando a la concurrencia. Justicia en nombre del rey y el consejo de regencia. Por su traición y su infamia los caballeros perezcan. En dos picotas agudas levantan las dos cabezas. Para servir de escarmiento han de dejarlas expuestas. Al caer del mismo día se añadirá una tercera. Hola, somos Segundo B y vamos a recitar el canto de Esperanza. 1.521 y en abril para más señas enviarán a la justicia quienes justicia pidieran. Enviarán a la justicia quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos aquellos que asustinaron quisiera. Al que luchó por el pueblo y perdió la justa guerra. Desde el dulce Blanco Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha puesto a levantar En manos del rey pasando Como del rey no es pala Ay, ay, no del rey no es pala Siempre hay una gran punta O esperando un capitán Ay, ay, no del rey no es pala Ay, ay, no del rey no es pala Si las peladas de marco Y los flotes que hay que llevar ¿Quién sabe si las veneradas Otra vez repitarás? Cuando más, si las peladas de marco Y los flotes que hay que llevar No mani cartallesca Y más duro en general Si los finales se arriesguen Vámonos que la divina La 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 lalala El siglo II representaba la época clásica de apogeo de la cultura y la política española. Esencialmente, el renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII, ciñéndose a fechas concretas de acontecimientos claros, abarca desde la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. La novela alcanzó sus más altos niveles de universalidad y expresión con Don Quijote de Miguel de Cervantes y otros géneros claramente españoles como el de la novela picaresca con obras como el azarillo de Tormes y Guzmán de Arparache de Mateo Alemán. El teatro fue también una época adorada para la poesía. En el siglo XVI, Foscán y Garcilaso de la Vega adaptaron la poesía lírica italiana al castellano, alcanzándose la máxima expresión en la poesía mística y desplorabilista de León y San Juan de la Cruz y en la prosa de Santa Teresa. Dos grandes figuras del siglo XVI y XVII fueron Luis de Góngora y Francisco Equeo, maestro del conceptismo. El teatro es otro género que también alcanzó un gran nivel. Carlos V tuvo la habilidad de rodearse de una serie de brillantes personalidades de las letras, personas decisivas que marcaron y engrandecer en una época, que además iban a considerarse con dedicación y obligación al servicio del emperador, a asumir sus ideales y a estar dispuestos a emprender cuando ya fuera necesario, la defensa de las optaciones y empresas más arriesgadas y discutidas, y no solo con la fuerza de las letras, sino también con el discurso de las armas. Los versos que a continuación escucharéis son de autores por todos conocidos, como Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, que veo Hernando de Acuña y podríamos escuchar también uno menos conocido, pero no yo menos valorado, de Baltasar de Alcazar. Con él comenzamos esta segunda parte del maratón. Una cena de Baltasar de Alcazar, en Jaén, donde resido, vive Don López de Sosa, y mirate, Inés, la cosa más grava de él que hayas oído. Tenía este caballero un criado portugués, pero cenemos, Inés, si te parece primero. La mesa tenemos puesta, lo que se ha de cenar junto, las tazas de vino a punto, falta comenzar la fiesta. Comienza el vinillo en uno, y échale la bendición, yo tengo por devoción de santiguar lo que bebo. Franco fue Inés este toque, pero arrójame la bota, vale un florín cada bota, ya que este vinillo loco. ¿De qué tabla no se trajo? Más allá del castillo, 16 va del castillo. No tiene vida más baja, por nuestro señor que es mina, la tabla de Alcocer, grande con sobre este verde, la tabla por el fin. Si es, o no, invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue, porque ahí llego seguido. Pido vino de lo nuevo, míbelo, dámelo, bebo, págalo y voy, me contento. Esto, Inés, ello se hará agua, no es menester a la valla, solo es una falta leal, que con la prisa se acaba, la ensalada y salpicón hizo fin. ¿Qué viene ahora? ¿La murcilla? Oh, gran señora, signo de veneración. ¿Qué horonga viene y qué bella? ¿Qué travesía enjuntla tiene? Parece mi Inés, que viene para que demos en ella. Pues sus, encoja así y entra, que salgo está hecho en camino. No eches agua, Inés, al vino, no se escandalice el vino. Echa de los tres añejos, que comas gustos comas, Dios te guarde y que así tomas, como sabe mi consejo. Más di, no adoras y precias de la murcilla ilustre y rica, como la traidora pica, la debe tener especial. ¿Qué llena de piñones viene, morcilla de cortesano, y asada por esas manos, hechas a cebar lechones? El corazón me revienta, de placer, no sé de ti, ¿cómo te va? Yo por mí, sospecho que estás contenta. Alegre estoy, vive Dios, más hay un punto sutil, no pusiste allí el candil, como me parecen dos, pero son preguntas vigues, ya sé lo que puede ser, con este negro bebé se acrecientan los candiles. Probemos lo del pichel, alto licor celestial, no es el aluquillo tal, ni tiene que ver con él. Qué suavidad, qué clareza, qué rancio gusto y olor, qué paladar, qué color, todo con tanta finesa. Más el queso sale a la plaza, la moradilla va entrando y ambos vienen preguntando por el pichel y la taza. Prueba el queso, que es extremo, como el de Pinto no iguala, pues la cintura tal. Poco es mala, bien puede boar su remo, haz pues, Inés, lo que sueles. Ya que Inés hemos cenado tan bien y con tanto gusto, parece que será justo volver al cuento pasado. Pues sabrás Inés, hermana, que por todo está yo enfermo. La son jugada, yo me duermo, que de sed para mañana. Aplausos. 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 Gracias. La vida de Garculaso de la Vega transpirió, como él mismo dejó escrito, tomando hora la espada, hora la pluma. El toledano participó en muchas batallas, siempre del lado del emperador Carlos V, para el que también ofició como diplomático y espía. Hasta que en una campaña en Francia fue herido por una piedra mientras escalaba la asedia torre de Mui, cerca de Frejus. Casi un mes de agonía después murió sin haber publicado nada. Fue su amigo y también poeta Juan Boscan quien reunió sus manuscritos. Finalmente, la vida de este, Ana Girón de Rebello, de Rebolledo, publicó los versos de su difunto marido y, como apéndice, los de Garculaso. Estos versos supusieron la entrada en la lírica española de una nueva corriente de poesía inspirada en el poeta Petrarca y que influirá a todos y cada uno de los poetas que han escrito en castellano desde entonces y hasta hoy. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. En tanto que el cabello que la mena del oro se escogió, compuesto en castellano, por el hermoso cuello blanco, eniesto, el viento mueve, esparce y se azucena. Coged de vuestra alegre primavera en dulce fruto, antes del tiempo helado, cura de nieve la rosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará en la edad migera, por no hacer mudanza en su costumbre. La mano en medio y tierra se dejado, de cuanto bien cuidado lo que tenía, y yendo y manejando cada día, gentes, costumbres, lenguas he pasado. Ya de volver estoy desconfiado, tiene sobremedios en mi fantasía, y el que más cierto es que yo se sentía, que acababa la vida y el navidad. De cualquier mal pudiera socorrerme, con besos yo si no llamo o esperallo, si esperallo hubiera sin perder de ello, más no debesos que acababa de verme, si no es morir, ningún remedio hallo, y si ese lo es, tampoco podría haber de ello. Gracias. 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 Los alumnos de quinto A vamos a recitar La vida sueña de Calderón de la Barca ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo Ya que me tratáis así, ¡qué delito cometí! Contra vosotros naciendo Aunque si nací, ya entiendo ¡Qué delito he cometido! Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor Pues el delito mayor del hombre es haber nacido Solo quisiera saber, para curar mis desvelos Dejando aparte, cielos, el delito del nacer ¿Qué más nos puede ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pero si los demás nacieron ¿Qué privilegios tuvieron que no yo goce jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma Apenas es flor de pluma, o ramillete con alas Cuando las otras alas corren con velocidad Negándose a la piedad del nido que deja en calma Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad Sueña al rey que es rey Vive con este engana mandando Disponiendo y gobernando Y este aplauso que recibe Despertando en el bien de su escribe Y en la ceniza se convierte en la muerte De desdicha fuerte Que hay quien intente reinar Y en lo que hay que interpretar Es el sueño de la muerte Sueña al rico en su riqueza Que más cuidados le ofrece Sueña al pobre que padece Su miseria y su pobreza Sueña al que a medrar empieza Sueña al que afana y pretende Sueña al que agamia y ofende Y en el mundo, en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo sueño que estoy aquí De estas prisiones cargado Y sueño que en otro estado Más lisonjero me vi Que es la vida un frenesí Que es la vida una ilusión Una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Y los sueños, sueños son Somos los chicos y chicas De tercero A Que vamos a recitar La poesía del poderoso caballero El don dinero de Teber Mavi Mavi, yo era un humillo Él es mi amante y mi amado Pues de puro enamorado Anda continuo amarillo Que pues doblano sencillo Hace todo cuanto quiero Poderoso caballero Es don dinero Nace en las indias A un lado donde el mundo Le acompaña Viene a morir en España Y es en Génova enterrado Y pues quien le trae al lado Es hermoso aunque sea fiel Poderoso caballero Es don dinero Son sus padres principales Y es de nobles descendientes Porque en las venas de oriente Todas las hombres son reales Y pues es quien hace iguales Al rico y al pobre de cero Poderoso caballero Es don dinero A quien no le maravilla Ver en su gloria sin casa Que es lo más fin de su casa Doña Blanca de Castilla Más pues que su fuerza Humilla al cobarde y al guerrero Poderoso caballero Es don dinero Están de su majestad Aunque son sus duelos hartos Que aún con estar hechos cuartos No pierde su calidad Pero pues da autoridad Al gañal y al jornalero Poderoso caballero Es don dinero Más valen en cualquier tierra Mirad si es alto sagaz Sus escudos en la paz Que lo delan en la guerra Pues al natural de esta tierra Y hace propio al forastero Poderoso caballero Es don dinero ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Os vamos a recitar una poesía de San Juan de la Paz. Os vamos a recitar una poesía de San Juan de la Paz. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después de que muero de amor. Vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en este letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor, esta libre prisión del amor, del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo. Y libre mi corazón y causa en mi tal pasión ver Dios en mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duro estos destieros! ¡Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metido! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiel que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga! ¡Dónde se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga. Quítame Dios esta carga, más pesada que la cero que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura me esperar. Muerte, el vivir se alcanza, no tarde, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesto, mira que solo te arresto. Para ganarte, perderte, venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera. No se pasa estando viva, muerte no me seas de aquí. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo ayudarme a mi Dios? Que vive en mí si no se presenta aquí para mejorar a el Buda. Quiero muriendo alcanzarlo, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Compaciar un mundo que no mi amado, que no me es engrinis. Tiene este producto que está ahí, para otras ejecambiado. accelerate de agradecimiento. Ser a romper a suerte de las encumbidas, nuevamente, enterrar clas sushi a 120 gramos, Ser que es un gorgo. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?